Buenas noches, enhorabuena al festival por los veinticinco años. El jurado de ASCAM, puesto por Eduardo Parra, José María Atena y José Antonio Díaz, y antes de dar a conocer la película premiada, quiere destacar la calidad técnica de los trabajos presentados, la diversidad de temas y hacer hincapié en cuanto tienen de actuar muchos de ellos. Con una sencilla narrativa que habla de lo próximo, de lo cercano, de la familia, es el relato emotivo de lo cotidiano, del psico vital que va de la nueva maternidad al duelo, una película que inunda el corazón de sentimientos. El premio ASCAM, a la mejor ópera prima de la sección oficial, es para Psicoloitos. Gracias. 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 Muchas gracias otra vez. Gracias. Bueno, nunca he sido muy buena contra los refranes, pero ya lo he dicho al principio. Estos días hemos leído cosas muy bonitas en las redes de los medios y de la crítica y la verdad es que, claro, esta combinación de estos premios que hoy nos van a dar no nos lo creíamos. Así que muchísimas gracias al trabajo de la crítica andaluza porque les necesitamos para lanzar las películas, para cuidar las películas y muchas veces, curiosamente, la crítica nos ayuda antes de la estrella de una película a incluso en aquellas dudas que tenemos sobre cómo posicionar, cómo comunicar la película, sus mensajes y hacia dónde se llevan las películas en sus críticas, muchas veces también nos ayudan a los que producimos y a los que distribuyen cine. Así que en este caso, gracias y sobre todo por valorar la sencillez. Gracias.